Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para entregarles las últimas noticias e informaciones del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales. Hoy vamos a entregarles lo que viene en el ciclismo importante a nivel de carreras de etapas y lo que viene próximamente es la Vuelta al País Vasco 2022, la popular Itzulia, que comenzará el próximo lunes y que tiene ya prácticamente definidos todos los corredores, los ciclistas que van a participar en esta competencia. Hablaremos de las figuras que estarán compitiendo, quiénes son los principales favoritos, el perfil y la altimetría de todas las etapas de esta competencia. Son seis etapas bien complicadas de esta carrera categoría World Tour. Y hablaremos de por qué Nairo Quintana no estará en esta carrera que comenzará, repito, el otro lunes. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, muy amables a todos por la sintonía, muchas gracias. Ya tú sabes, activamos la función de miembros en el canal Costa Ciclismo. Así que aprovecha y únete con nosotros. Activa uno de los niveles y marca diferencia entre la cantidad de suscriptores que tenemos nosotros para que te identifiquen mejor en los chats y puedas charlar con nosotros a través de WhatsApp. Muy amables. No te olvides darle like al video y suscribirte al canal y recuerda activar la campanita. Bueno, empezamos con la Vuelta al País Vasco el próximo lunes, señoras y señores. Tendremos una semana de varias competencias, pero esta pues es una carrera que va a involucrar muchos ciclistas latinoamericanos. Por eso estamos haciendo este anticipo. Principal favorito para vencer, nadie más y nadie menos que Primoz Rogli. El esloveno que va a participar en esta competencia apartó su cupo desde hace mucho rato. Es decir, pretende defender el título que el mismo corredor del Jumbo Visma consiguió el año inmediatamente anterior. Se había anunciado la presencia de Tadej Pogacar, su compatriota esloveno, pero a última hora el UAE Team Emirates ha manifestado de que Pogacar no va, que se va a centrar en las clásicas de las arderas y parece que es un desgaste inútil el que podría ser en la Vuelta al País Vasco. Pogacar el año pasado fue derrotado por Rogli. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Otros favoritos. Ojo, hay una dupla de colombianos bien interesante. Sergio Higuita, que viene de ganar la Vuelta a Cataluña. Higuita, hoy por hoy, es uno de los favoritos para imponerse en la Vuelta al País Vasco. Es una carrera que tiene muchísima montaña. Desafortunadamente para Higuita tiene una crono de 7.5 kilómetros, aunque es corta y tiene montaña. Recuerde que Higuita ese no es su fuerte. El año pasado Higuita estuvo en la pelea, pero en la última etapa, precisamente la subida a Rate, que este año se va a volver a repetir en la última jornada, el hombre pues allí no tuvo un buen día y perdió muchísimo tiempo. El otro colombiano, Daniel Felipe Martínez, anótelo allí como gran favorito en esta competencia. Es un hombre que va bien en la crono y que ya ha participado en el País Vasco. Lamentablemente, cuando participó con el Education First en el 2019, precisamente también en la última etapa perdió mucho tiempo. Esta vez para los dos colombianos será completamente diferente. Y agréguele, si no está contento con Rowley, con Martínez, con Higuita, agréguele la dupla del Quid Step. Julian Alaphilippe, Renko Vennepul. Nada más que el bicampeón del mundo. Señoras y señores, presenten esta competencia. No será fácil a Rowley ganar muchas etapas porque Julian Alaphilippe, si a Rowley le conviene esta carrera, Alaphilippe también. Aunque sabemos que en las subidas pesadas como Arrate, Julian pues no le va bien. Será su tercera participación en esta carrera. Ya ha ganado tres etapas. Mientras que para Renko será apenas su primera competencia. En la Vuelta al País Vasco, Renko también anda en buena forma. Vamos a esperar a ver qué sucede porque será una batalla interesante. Otros principales contrincantes, Jonas Vingengar, que irá en compañía de Rowley en el Jumbo. Adam Yates, que trabajará con Daniel Felipe Martínez en el Ineos. Errimas en el Movistar. Peyo Bilbao con el Bahrein. No va Mikel Landa. Estará también Michael Woods con el equipo del Israel. Y Alessander Blasot, porque es que el Bora lleva una nómina importante. No solamente a Illita, sino también con Alessander Blasot y Emanuel Bochman. Bueno, y aquí tenemos las etapas que se van a correr. Comenzará la carrera con una crono sobre 7.5 kilómetros. Una etapa que yo diría, bueno, va a definir lo que va a ser la clasificación general inicial. Esa primera jornada. Onda Rivia, Onda Rivia tiene unos repechos importantes que pueden definir el futuro. Me parece que favorito aquí para llevarse Primo Rogli y Renko Evenepul. La segunda jornada, señoras y señores, 207.9 kilómetros, 208, la más larga de la Vuelta del País Vasco. Tiene puertos de tercera, uno sobre la parte final de la etapa, a casi 30 kilómetros. Pero la organización ha dicho que puede ser una etapa para llegada masiva. La tercera jornada, Laudio Amurvio. Aquí está la tercera jornada, Amurvio, 181 kilómetros. Tiene bastante quebrado la primera parte y luego un circuito donde se suben dos puertos de manera consecutiva, aunque termina en terreno llano. La cuarta jornada, esta será también entre Victoria, Gasteiz y Samudio, 185 kilómetros. Sube y baja constante, como es el estilo de esta carrera. Repechos, puertos de segunda y de tercera para terminar en terreno llano. Y vamos a pasar ya para la quinta jornada. Pues aquí viene ya la parte decisiva de la carrera. Esta quinta jornada que nos llevará hasta Mayavia. Desde Samudio, 163.8 kilómetros. Termina en una rampa de mucha potencia, 16% de inclinación. Antes hay un puerto de segunda categoría. Es una etapa para la clasificación general individual. Y la última, que es la etapa reina, la llegada desde Ibar hasta Errate. Sin duda alguna, que será una jornada donde se definirá la clasificación general. Allí en la batalla, allí donde Guita el año pasado sucumbió. Pero esperemos que Dani Martínez y Guita, esta vez, pues mantengan su desempeño en esta gran etapa. La número 6 de la Vuelta al País Vasco. Como ustedes lo ven, como ustedes ven, una jornada, todas son etapas con muchísima montaña. Solamente una de ellas apunta a terminar en llegada masiva, según la organización, que es la segunda etapa. La segunda etapa. Pero si usted revisa la lista de inscritos, sprinter puros no hay. Ninguno está. No, revise para que diga, no hay ninguno porque saben de que estas son etapas, prácticamente son 6 clásicas las que se están disputando. Bueno, 5 a excepción de la primera jornada. 5 clásicas que se están disputando dentro de una carrera. Entonces, así es bien complicado para los sprinters. Bueno, señoras y señores, Nairo Quintana, quien el año pasado había dicho que quería participar en esta carrera y no lo invitaron porque la Arkea no tenía derecho. Este año sí tiene derecho a participar y ha dicho que no, que no va a correr la País Vasco. Nairo Quintana lo estaremos viendo solamente después del 10 de abril, cuando estaré participando en el Tour de Turquía. Así que si te gustó este resumen, hombre, dale like al video, suscríbete a CostaCiclismo, recuerda activar la campanita y unirte al canal. Ya lo sabes. Chao, nos vemos. Gracias. Gracias.